¿Qué tal amigos? Les hablan a tus amigos tamborileros. En esta ocasión es para felicitar a nuestro amigo Ricardo Martínez. Hoy que está celebrando su 15 aniversario, invitándoles también a la cabalgata que se hiciera en estos momentos y aquí a la terraza de Santa Cecilia. Muchas gracias por invitarnos Ricardo, un saludo cordial para tu papá, para tu mamá, para todos tus amigos, los amigos de escuelas y caballos. Un saludo cordial para ustedes, grandes amigos de muchos años. Saludos. Agradeciendo a las diferentes cuadras que nos acompañan en esta bonita tarde, en esta cabalgata. En honor a Ricardo Martínez Campos, sus 15 años. ¿Y dónde viene Fetzibe? Vente hasta acá adelante Fetzibe. Entre escuelas y caballos, ¡sí señor! ¡Háganle Ricardo Martínez! Y llegan los pendientes, ¡háganle! Y llegan los pendientes, ¡háganle! La perra rellosa. Oye, que estamos con el pendiente. ¡Ja, ja, ja! Y llega la picota del privilegio, ¡háganle! ¡Seguro que sí! ¡Seguro que sí! ¡Háganle! ¡Ja, ja, ja! Quiere echarle gasolina, ¡háganle! 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 La picota del conjunto privilegio, ¡desde Villagrán, Tamaulipas! ¡Uy nomás! ¡Desde Villagrán, Tamaulipas! La picota del grupo privilegio, ¡picota privilegio! ¡Seguro que sí! ¡Áganle! ¡Seguro que sí!